Televisa al servicio de la comunidad. Solicita tu apoyo para localizar a las siguientes personas. José López, de 28 años de edad, desapareció el 28 de julio del 2009 en la delegación Cuauhtémoc. Joel Jaramillo, de 29 años de edad, desapareció el 9 de agosto del 2009 en la delegación Azcapotzalco. Celia Olivares, de 31 años de edad, se extravió el 27 de agosto del 2009 en el municipio de Naucalpan. Cualquier información, comunícate a Televisa, al servicio de la comunidad.